hoy leer filtrado ellos ganan recompensa azules no levantan avances 72 de hexatlón hola amigos buenas tardes cómo están cómo se encuentran el día de hoy están teniendo pues un muy buen día un muy buen martes 19 de diciembre si es martes y no es martes y yo soy robs de madison realities tal cual pueden escuchar al principio del vídeo pues tenemos que hablar de todo está lo que vamos a estar teniendo ya el día de hoy hoy es martes pues de recompensa y lesiones o sea es algo que no esperamos la verdad nos sorprendió pues demasiado por un lado puesto esto que tuvimos de la lesión de este lloridad no sea la verdad es que el spoiler se filtró casi casi a medio día y ya para la noche ya tenemos este avance entonces fue una verdadera locura este hoy es como martes de recompensa estos como mini carritos hay como de tres ruedas se supone que los rojos podrán estarse llevando entonces pues los azules ahorita si están traen como que el santo volteado este está complicada la situación porque ya perdieron a dos de sus refuerzos esta semana hasta ahorita pues así va a haber eliminación entonces los azules pues si están en peligro de perder a otra atleta ahora le toca a las mujeres y por parte de los rojos pues obviamente tenemos el caso no se vivían a michelle o sea que sería el último refuerzo de rojos pero ahorita los rojos y tocarán como que también en rachados y vienen saliendo pues de esa mala racha que perdieron como a cuatro o cinco competidores al hilo entonces pues también está tan complicada la situación ya no va a haber refuerzos tendremos más lesiones se supone que también se rumoraba de valeria sofía de nate de varios este atletas que se supone se iban a lesionar pero al final del día pues no salieron dichas lesiones pero pues todo esto de lloridad lo de claudia y lo de esta susana pues deja entrever que si hacían falta más refuerzos y refuerzos no me refiero a los all stars sino a refuerzos nuevos o sea eso también hubiera estado muy bien que lo hubieran manejado de esa forma para que así hubiéramos visto pues más hexatloneros caras nuevas y no sólo los mismos que sólo entraron como dos tres semanas y pues pues valió gorro no valió gorro de la situación porque duraron muy poco tardaron más en alistar sus cosas que en salir o sea y el caso de frank si fue el más injusto o sea estuvo como dos semanas la verdad que sí está complicada la situación muchos dicen que los azules no van a levantar entonces tenemos que actualizar sí o sí las encuestas en la comunidad mis amigos para ver quién gana el martes se recompensa en primer lugar y por otro lado pues esta semana quién estará predominando los rojos o los azules obviamente me puede dejar saber en los comentarios qué opinan qué piensan de todo esto de toda esta información así que pues nada amigos yo soy robs más son realities ya comienza obviamente pues el hexatlón o las stars martes de recompensa y pues a verlo no aquí en méxico al menos hace mucho frío así que pues éstos me pone gracias en los comentarios y desde donde nos ven también está haciendo frío así que pues gracias por ver mi vídeo soy robs me despido quédense mucho bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.